Se están realizando convenios que realmente van a beneficiar a nuestro municipio. Tenemos el cultivo de batata, tenemos la socialización que se está dando a nivel de patios productivos en nuestro sector con las damas, las bellas damas que quieren mejorar sus ingresos acá en nuestro sector. Bueno, pues acá vamos a hablar con David Zúñiga, que es el gerente comercial de Fundasco Agro. Buenos días, señor Zúñiga, ¿cómo se encuentra? Buenos días, Zúñiga, ¿cómo estamos? Muy bien. Zúñiga, ¿qué nos puedes decir con respecto a todas estas expectativas que tenemos relacionadas con Amara y con Fundasco Agro acá en nuestro municipio? Bueno, nosotros podemos decir que, primero que todo, como Codacense, que conocemos las necesidades en materia de generación de empleo, nuestro proyecto en alianza con Amara tiene una visión clara y es aportar un grano de arena a la generación de empleo de este municipio de Codací a través de las unidades productivas, la transformación industrial, comercial y la exportación. Estamos acá con la finalidad de formar, capacitar, de enlazar, de romper la cadena de intermediarios para que de verdad pueda verse un impacto social en materia de generación de empleo, donde de forma integral, tanto el señor como la señora, el joven y todo ese núcleo familiar puedan participar en labores propias de nuestra región. Bueno, ustedes están viendo, miren, el impacto social y económico de las soluciones agrícolas que se están dando hoy. Soñiga, ¿desde cuándo están estos convenios acá en nuestro municipio? ¿De qué forma la están manejando? Bueno, hace ya más de cinco años, se puede decir, que se ha venido haciendo un diagnóstico. En ese diagnóstico ha consistido primero en investigar o apoyarse en firmas investigadoras como algunas universidades que nos han arrojado los patrones productivos de estas tierras de Codací Cesar. No sé, Suri, si tú sabes de que aquí han hecho ensayos de unas variedades de cebolla, cebolla roca, cebolla amarilla, siendo la cebolla amarilla más atractiva o la que se dio de mejor forma en los suelos de Codací Cesar. Cuando nosotros descubrimos eso, buscamos dentro de nuestras alianzas internacionales un mercado especial para esta cebolla amarilla. Y ya, al día de hoy, tenemos en nuestro poder un convenio o un contrato para suministrar un área de 100 hectáreas de cebolla amarilla. Al igual forma, también se hizo un estudio importante sobre la producción de la batata de la semilla aurora, al igual que la stevia de la variedad morita 2, al igual que el ajil vasco moringa en la parte piscicultura. Después de tener la garantía a través de estudios reales que nos dicen que son viables nuestros suelos, factibilidades de vía, entramos entonces en la búsqueda, en la caracterización y empalme con organizaciones legalmente constituidas, con sentido de pertenencia, con sentido social. Y entre ese orden de idea, hemos hecho un importante convenio con Amara, la asociación Marcando Huellas de Amor, donde su presidenta Melvis nos ha generado mucha confianza, nos ha generado mucha expectativa por ser una persona diligente, inquieta, la cual sin reserva ya le hemos permitido tener importantes empalmes, como en el día de ayer, cuando pudimos reunirla con el director de la Agencia de Desarrollo Rural Nacional y el director de la Agencia de Desarrollo Rural Regional, donde se habló, fíjate tú, para el municipio de Codazzi, sobre la importancia de implementar sistemas de riego que nos permitan garantizar la parte hídrica y volvernos atractivos para nuestros aliados comerciales a nivel internacional. Al igual que allí también se habló de lo importante que era brindar el acompañamiento para que el ICA nos pudiera apoyar y facilitar en gran parte la parte documental y nuestros técnicos y profesionales poder brindar un excelente apoyo. Por lo que te puedo decir que las relaciones se han consolidado a raíz de tener una realidad en nuestras actividades. ¿Cuál sería la invitación, señor Davis, para nuestra comunidad? Bueno, primero, a que permita poderlos conocer a todos. Estos programas van direccionados a controlar un poco esa decepción escolar, social, que poco a poco se ha ido arraigando en el municipio a raíz de la falta de acompañamiento, de la falta de empleo. Yo como codacense, nacido en una época donde todavía estaba la abundancia de algodón, donde había alta generación de empleo, puedo acordarme todavía que eran tiempos distintos a los que estamos viviendo hoy a raíz de la falta de empleo. Por eso la expectativa es que toda la comunidad se permita conocerlos, formarlos, caracterizarlos para hacer entonces una focalización de donde podamos desprender líneas de acción, que no tiene solamente que ver con la parte rural, también estamos en el proceso de la transformación, ya que nuestro proyecto se compone en esas tres etapas importantes, producción, transformación y comercialización. En la parte de transformación hay un espacio importante para la zona urbana en lo que tiene que ver la transformación. Y en la parte comercial apuntamos como número uno el mercado local a través de los subproductos y también pues obviamente el impacto internacional a través de las calidades 1 y 2 de las líneas productivas. Bueno, muchísimas gracias David, porque realmente pues eso es lo que esperamos, tenemos una expectativa muy grande con respecto a esto, entonces le agradecemos, pues más adelante vamos a ampliar esta información, muchísimas gracias por su atención a todas aquellas personas que siguen Codasi activa y esperando las mejores realizaciones a nivel de nuestro municipio en cuanto al agro se refiere.